Lo que conviene, lo que hay que hacer ahora es ordenar la política catalana y ordenar la sociedad catalana. Poner orden en la política catalana significa principalmente hoy presentar un proyecto de presupuestos y aprobarlo el 1 de enero del 2023, para poner a disposición de la ciudadanía de Cataluña los recursos, los 3.000 millones adicionales de los que podemos disponer para el año 2023. A fecha de hoy todavía no conocemos ningún proyecto de presupuestos del gobierno aragonés para que podamos estudiarlo y para que podamos enmendarlo. Vuelvo a reiterar una vez más la disposición de mi grupo político a hacer posible un presupuesto el 1 de enero de 2023 en Cataluña. A primera hora de esta mañana no teníamos ninguna novedad en este sentido. Quiero decir, no nos han pedido que asistamos a ninguna reunión en esta materia. Estamos a la espera de si se nos convoca, pues naturalmente que asistiremos y escucharemos. En esta materia yo quiero ser muy prudente porque veo muchos bandazos del señor aragonés y de Esquerra Republicana. Un día es una cosa, otro día es otra cosa, a veces incluso la contraria. Quiero ser muy prudente. Yo le tengo que reiterar la disposición de mi grupo a trabajar en serio en este asunto. Vamos a ser exigentes y finalmente se abrirá una negociación presupuestaria. Claro que vamos a tener que ser exigentes, pero en primer lugar vamos a escuchar los planteamientos que tenga el gobierno aragonés en esta materia. Y una vez conocidos, si es que llegamos a conocer sus planteamientos en esta materia, pues daremos a conocer nuestro punto de vista. Y ya está ahí.